La Valle del Sauca Occidental proporciona un hábitat para ciertas especies benéficas de pájaros e insectos, haciéndolo un elemento deseable del paisaje agrícola por razones tanto ecológicas como económicas. Sin embargo, esto también significa que es especialmente importante minimizar los riesgos de patógenos alimentarios cuando las vallas del Sauca son cosechadas para consumo humano. La pequeña fruta de color azul oscuro, violáceo, se usa para preparar jarabes, mermeladas, tinturas, tés y otros productos de valor agregado. La Valle del Sauca es un cultivo comercial emergente en California con un fuerte potencial comercial y una oportunidad significativa para expandir el suministro regional. Este es el tercer video de una serie. En este video nos enfocaremos en las prácticas post cosecha como el lavado y despalillado con particular atención en la seguridad alimentaria. Hay diferentes enfoques para el lavado de las vallas del Sauco, pero en todos debe usarse agua potable. Aquí le ofrecemos varios ejemplos de sistemas de lavado de una sola pasada en los que las vallas del Sauco son enjuagadas con agua fría corriente. El agua que baña las vallas fluye con el sistema de lavado llevándose basura y potenciales contaminantes. Si utiliza un colador es importante que no lo sobrecargue. El agua debe bañar y pasar libremente por todas las vallas. Si usa una malla para lavarlas debe ser de acero inoxidable o una malla apta para alimentos. Recuerde lavarse las manos, limpiar y desinfectar toda superficie que entre en contacto con los alimentos como se demostró en el primer video antes de iniciar las actividades de post cosecha. Este es un ejemplo de un sistema de lavado por inmersión en el que el tallo con las vallas se sumergen en tinas con aguas sucesivas. Agregar un desinfectante a su sistema de lavado puede evitar que los patógenos que causen enfermedades se propaguen por el agua de lavado a vallas no contaminadas. Si agrega desinfectante a un sistema de lavado triple, es importante que el desinfectante cuente con un número de registro de la EPA aprobado para usarse en el agua de lavado de frutas y verduras y sea designado para uso en patógenos humanos que comúnmente causan contaminación. Siga las instrucciones de la etiqueta. Este es el mismo lavado por inmersión, pero aquí las vallas del saoco han sido retiradas del tallo antes de ser lavadas. Si usa un sistema de lavado por inmersión, debe monitorear la turbidez o enturbamiento del agua y cambiarla cuando sea necesario. La materia orgánica, como las hojas de los tallos y otra basura, puede incrementar la turbidez del agua y reducir la eficacia de los desinfectantes agregados al agua. Existen diferentes métodos para despalillar las vallas después de la cosecha. El despalillado es un paso crucial en el manejo de las vallas del saoco, pues los tallos contienen un compuesto tóxico llamado sambunigrin, el cual puede causar problemas gastrointestinales. Debido a que se trata de una superficie que entra en contacto con alimentos, su equipo para despalillar debe estar limpio y desinfectado. Este es un método sencillo de despalillar usando equipo que ya muchas personas tienen a la mano. Se usa un tenedor para separar suavemente las vallas del tallo para que caigan en un tazón. Hay un despalillador de acero inoxidable diseñado para separar las vallas de sus tallos, frotando los tallos suavemente en la malla, permitiendo que las vallas caigan en la bandeja de abajo. En este modelo, en la cosecha de River Hills, la malla para despalillar cabe en un cubo de acero inoxidable perforado que es ideal para el lavado. En otro sistema del despalillado, las vallas de saúco son colocadas en bolsas de plástico aptas para alimentos y metidas a un congelador. Una vez congeladas, las vallas pueden ser rápidamente retiradas de los tallos, frotándolas o agitándolas. Asegúrese de retirar las hojas y semillas y vallas verdes. Si va a guardar las vallas en un congelador, es importante verificar que el congelador mantenga una temperatura constante de 0 grados Fahrenheit. Revise la temperatura con regularidad para garantizar que las vallas se congelen apropiadamente. Otras opciones adecuadas para almacenar incluyen cubos de plástico seguros para alimentos, cosas plásticas aptas para alimentos y frascos de vidrio para envasar. Contar con un sistema para lavado y despalillado de vallas es un aspecto importante en la post cosecha. La adopción de mejoras prácticas relacionadas con la seguridad alimentaria es esencial para minimizar el riesgo de contaminación y enfermedades de origen alimentario. Después de lavar y despalillar las vallas del saúco, lo típico es deshidratarlas, congelarlas y procesarlas en productos de valor agregados, prolongando la vida útil de este emergente cultivo comercial. Gracias. 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 Gracias.